El cuerpo de Lope no puede resistir más los golpes y acaba desplomándose. Esto provoca una gran angustia y miedo en los corazones de todos los que le rodean. Salvador, Hannah y Vera están profundamente conmocionados por la situación de Lope y se movilizan rápidamente para salvarlo. Todos se movilizan para que Lope sobreviva y se recupere. La preocupación en el rostro de Salvador muestra claramente la gravedad de la situación. Vera, por su parte, no para de hablar con Lope, diciéndole palabras tranquilizadoras y edificantes para controlar la situación y mantenerlo consciente. Mientras tanto, Hannah, Salvador y Vera tratan de hacer todo lo posible para que Lope se recupere, al tiempo que intentan que Petra no sienta la ausencia de Lope en la cocina. Hay un gran vacío en la cocina porque Lope es uno de los cocineros con más talento y experiencia de la cocina. Sin embargo, Hannah, Salvador y Vera hacen un gran esfuerzo para que Petra no note esta ausencia. Trabajan duro para mantener las cosas organizadas en la cocina y minimizar las interrupciones. A medida que pasa el tiempo, el estado de Lope mejora gradualmente. Los atentos cuidados y el apoyo de Salvador, Hannah y Vera desempeñan un papel fundamental en la recuperación de Lope. A medida que Lope se recupera, siente profundamente los sacrificios que sus amigos hacen por ella y el cariño que le demuestran. Margarita se enfrenta a Martina por el daño que ha causado al conde de Ayala. Este enfrentamiento hace aflorar la ira y la decepción de Margarita. Margarita piensa que Martina es responsable de los problemas y daños causados al conde de Ayala. Por ello, Margarita cree que Martina debe rectificar y pedir disculpas al conde. Martina acepta disculparse ante el conde de Ayala. Comprende la situación en la que se encuentra y se da cuenta del daño que ha causado. Sin embargo, disculparse puede no ser suficiente para compensar lo ocurrido en el pasado. Pero las cosas no salen bien. Cuando Martina se enfrenta al conde de Ayala, se da cuenta de la profundidad de su ira y decepción. El conde de Ayala está muy nervioso por la magnitud del daño y el perjuicio para su reputación. La disculpa de Martina, en lugar de calmar la ira del conde, la inflama aún más. Esta situación aumenta aún más la tensión entre las dos partes. La última tensión entre el conde de Ayala y Martina está a punto de costarle la vida al conde de Ayala. Manuel y Curro pasan la noche en un bosque en su camino para alcanzar su objetivo y entregar el mapa a las fuerzas aliadas. Tras un día de dura marcha y huida, el bosque parece un refugio seguro para descansar. Sin embargo, esta tranquilidad es engañosa. Manuel, Curro y sus compañeros ignoran que las fuerzas enemigas que acechan en las oscuras sombras del bosque están peligrosamente cerca. Virtudes culpa a Candela de la ruptura entre él y su madre y del descubrimiento de sus secretos por otras personas. La ira y la decepción de Virtudes le hacen guardar un gran rencor a Candela. La profunda ruptura de su relación con su madre ha dejado profundas heridas en el corazón de Virtudes. Cree que la traición y los rumores de Candela han puesto su vida patas arriba. Esto destruye por completo la confianza de Virtudes en Candela. Candela culpa a Virtudes de desmoralizar y herir a Simona. Candela ve cómo el comportamiento y las palabras de Virtudes han afectado profundamente a Simona y no puede aceptar esta situación. Candela, que sigue de cerca el dolor y la pena de Simona, responsabiliza a Virtudes de esta situación. Según ella, es inaceptable que Virtudes se comporte con tanta dureza y crueldad. Estas acusaciones y resentimientos mutuos aumentan aún más la tensión entre las dos mujeres. Candela aconseja a Virtudes que haga las paces con su madre. Para ella, restablecer los lazos familiares y la relación con su madre es más importante que cualquier otra cosa. Candela quiere que Virtudes de un paso para salvar la gran distancia que la separa de su madre. Según ella, este paso marcará una gran diferencia en la vida de Virtudes y de su madre. Candela intenta comprender el comportamiento de Virtudes, pero al mismo tiempo actúa en su beneficio. El sufrimiento y las dificultades de Simona afectan profundamente a Candela, que está decidida a hacer todo lo posible para arreglar las cosas. Petra escucha atentamente las instrucciones de Cruz y encuentra la manera de sacar a Dieguito del palacio. El pequeño Dieguito, dejado en el medio tras la muerte de Pía, no puede escapar al tormento de Petra debido a las experiencias y secretos de su madre Pía. Siguiendo las instrucciones de Cruz, se convierte en la prioridad de Petra alejar a Dieguito de Palacio y encontrar a alguien que cuide de él. Gregorio ha sido una amenaza constante en la vida de Pía, causándole dolor e indirectamente provocando su muerte. Sin embargo, Petra cree que Gregorio, a quien considera el padre biológico de Dieguito, sería la persona más adecuada para hacerse cargo legalmente del niño. Por ello, hace todo lo posible por encontrar a Gregorio y entregarle a Dieguito. Hannah, en cambio, se opone rotundamente. No quiere que Dieguito crezca en manos de Gregorio. Hannah sabe muy bien que Gregorio es la fuente de todo el dolor y los problemas por los que está pasando Pía. Piensa que Gregorio siempre ha perjudicado a Pía y que esta situación será un final inevitable para Dieguito en el futuro. Hannah cree que Dieguito no estará seguro con Gregorio y que sufrirá como Pía. Hannah intenta convencer a Petra. Le cuenta lo peligroso que es Gregorio, las dificultades que le ha causado a Pía y que Dieguito nunca será feliz ni estará seguro con él. A medida que Petra escucha las advertencias de Hannah, sus dudas aumentan. Sin embargo, las instrucciones de Cruz y los trámites legales dificultan la decisión de Petra. Mientras tanto, Hannah busca alternativas para que Dieguito crezca en otro lugar, en un entorno más seguro. Lo más importante para ella es la seguridad y la felicidad del pequeño. Hannah decide elaborar un plan para proteger a Dieguito.